hola a todos bienvenido a amigo tv con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre gokberg de mirsi y os que ya guis antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos el actor principal gokberg de mirsi aclara los misterios haciendo una sincera declaración sobre su compañero os que ya guis en una entrevista que el público espera con impaciencia desde hace mucho tiempo de mirsi comparte detalles íntimos sobre la carrera la personalidad y la disciplina laboral de ya guis en el set al mismo tiempo también emociona a sus fans al revelar qué tipo de relación han construido los dos fuera del set como siempre las expresiones honestas y sinceras de de mirsi crean gran repercusión en el mundo de las revistas el actor principal gokberg de mirsi rompió su silencio e hizo una declaración sincera sobre su compañero osge yagis de mirsi arrojó luz sobre cuestiones que se han planteado durante mucho tiempo y compartió detalles íntimos sobre la personalidad la carrera y la disciplina laboral de ya guis en el set en la entrevista también dio información específica sobre qué tipo de relación tenían los dos fuera del set las declaraciones de de mirsi despertaron gran emoción y curiosidad entre los fans del dúo estas sinceras palabras tuvieron un gran impacto en el mundo de la revista y fueron recibidas con interés por sus seguidores el actor principal gokberg de mirsi finalmente rompió su silencio e hizo una declaración sincera sobre su compañero osge yagis en su esperada entrevista de mirsi elogió no sólo las habilidades profesionales de yagis sino también su personalidad informó a sus fans compartiendo detalles íntimos sobre su disciplina de trabajo en el set sus éxitos en los proyectos y sus experiencias detrás de escena también hizo declaraciones sentidas y emotivas sobre el tipo de relación que mantienen los dos fuera del set estas sentidas palabras causaron un gran impacto en el mundo de las revistas y atrajeron gran atención por parte de sus fans el actor principal gokberg de mirsi rompió su silencio e hizo una declaración sincera sobre su compañero osge yagis en su tan esperada entrevista de mirsi elogió las habilidades profesionales de yagis y también compartió detalles íntimos sobre su personalidad y disciplina laboral en el set en la entrevista sorprendió y conmovió a sus fans al dar información especial sobre la relación del dúo fuera del set las declaraciones sinceras y honestas de de mirsi despertaron gran curiosidad y entusiasmo en el mundo de las revistas estas sinceras palabras ocuparon un lugar especial en los corazones de sus fans y atrajeron una gran atención de las masas el actor principal gokberg de mirsi finalmente rompió su silencio e hizo una declaración sincera sobre su compañero osge yagis en su tan esperada entrevista de mirsi compartió con franqueza no sólo las habilidades de actuación de yagis sino también sus experiencias con él y la relación entre los dos fuera del set la entrevista también incluyó anécdotas y momentos emotivos sobre el proceso de trabajo del dúo en conjunto las sinceras declaraciones de de mirsi causaron un gran impacto en el mundo de las revistas y atrajeron gran atención por parte de sus fans estas sinceras palabras se convirtieron en un encuentro muy esperado entre los seguidores del dúo y fueron seguidas atentamente por un gran número de espectadores el actor principal gokberg de mirsi finalmente rompió su silencio e hizo una declaración sincera sobre su compañero osge yagis en su esperada entrevista de mirsi elogió tanto las habilidades profesionales como la personalidad de yagis compartió detalles íntimos sobre su disciplina de trabajo en el set su éxito en los proyectos y sus experiencias detrás de escena también hizo declaraciones sentidas y emotivas sobre el tipo de relación que mantienen los dos fuera del set las sinceras palabras de de mirsi tuvieron un gran impacto en el mundo de las revistas y emocionaron a sus fans estas sinceras declaraciones fueron recibidas con gran interés y curiosidad entre los seguidores del dúo el actor principal gokberg de mirsi finalmente rompió su silencio e hizo una declaración sincera sobre su compañero osge yagis en su esperada entrevista de mirsi elogió tanto las habilidades profesionales como la personalidad de yagis compartió detalles íntimos sobre su disciplina de trabajo en el set su éxito en los proyectos y sus experiencias detrás de escena también hizo declaraciones sentidas y emotivas sobre el tipo de relación que mantienen los dos fuera del set las sinceras palabras de de mirsi tuvieron un gran impacto en el mundo de las revistas y emocionaron a sus fans estas sinceras declaraciones fueron recibidas con gran interés y curiosidad entre los seguidores del dúo el actor principal gokberg de mirsi rompió su silencio e hizo una declaración sincera sobre su compañero osge yagis en su esperada entrevista de mirsi elogió no sólo las habilidades profesionales de yagis sino también su personalidad y disciplina de trabajo en el set también compartió detalles íntimos sobre qué tipo de relación mantienen los dos fuera del set las sinceras palabras de mirsi despertaron gran interés y entusiasmo en el mundo de las revistas estas sinceras declaraciones fueron recibidas con gran curiosidad y cariño entre los seguidores del dúo queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale a me gusta comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos mantente sano adiós